¿Qué onda chavos? Bienvenidos una vez más a Un Rincón del Gamer, yo soy Changuito. Yo soy Dracon y estamos en Un Rincón del Gamer con el señor Changuito. Ah, ya te habías presentado, ¿verdad? No, 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 perdón. Vamos a iniciar este Rincón del Gamer. ¿De qué vamos a hablar, Changuito, para empezar? Pero fíjate que vamos a hablar de un género que no me gusta mucho, pero que quiero dar ciertas opiniones a mí de ese género. Bueno, estamos hablando del juego de... los juegos de fútbol en general. Ok. Sobre todo en el de FIFA, que es el más... como que el... no se puede decir, que más perduró, ¿no? O sigue estando vigente. O sigue estando vigente, exacto. Y pues vamos a hablar de eso. ¿Sale, pues vamos a hablar de nuestras opiniones de evolución del FIFA? O del fútbol en general. Vamos a hablar de eso. De los virgolos. Aquí. Iniciamos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es El Rincón del Gamer. Los dejo con Hidracon y Changuito. Iniciamos. Y pues vamos a empezar este rincón con... Hablando de los juegos de FIFA. ¿Tú, desde qué momento tú tienes el recuerdo de FIFA? O sea, un juego que sea ya oficial. Porque todos sabemos que como tal Electronic Arts, creo que sí fue el primero. No sé si fue el primero, pero bueno, obviamente fue el que duró más con la licencia de FIFA. No. Ya había otro antes de... De fútbol sí, ya. No, 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 no. De la... De la... Estamos hablando de la licencia FIFA. Juegos de fútbol ya tienen un chingo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el Gold. Desde... Uy, desde el Atari 2600. Desde el Atari había de fútbol de fútbol. No sé si en aquella época ya había juegos con nombres de FIFA, pero yo creo que en el arcade. No, no, no. Creo que empezó desde el FIFA. Se llamaba FIFA 94 o 95. Yo creo que por esos años empezó. ¿En el Super Nintendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que más atrás, pero bueno. Algunos que ya... ¿Con la licencia de FIFA? Con la licencia de FIFA, híjole, habría que investigarlo, pero sí está medio complicado. Sí, en el FIFA, perdón, en el Super Nintendo ya salió un FIFA, que estaba muy feíto, la verdad. Conozco que creo que sí salió un FIFA. El mejor juego de fútbol en aquella época definitivamente fue de la compañía Konami. Pues hasta la fecha ha medio batallado con sus juegos de FIFA, no los quiere dejar morir. Y creo que el padre y el pionero de todos estos grandes jueguitos de fútbol es International Superstar Soccer. De Konami, precisamente. Que no tenía la licencia, pero me gustaba que tenía las naciones, los países de fútbol. Bueno, eso era algo que... Siempre ha traído. Siempre los han traído, incluso a juegos de fútbol anteriores a esos. Pero él tenía como que... Acuérdate que en su portada tenía hasta a Jorge Campos, hacía alusión a Jorge Campos. En aquella época estaba el colombiano Valderrama, con el pelo güero. Sí, el piche colombiano ese. ¿Sí era colombiano? Sí. Ajá, en Italia estaba Roberto Bayo, que tenía una colita de caballo y salía en el juego de FIFA. Entonces, como que más o menos le daba una referencia. No daba los nombres. Sí, porque no había pagado. Ajá, tenía que pagar las licencias con la FIFA. Tenían que disfrazarlo de alguna manera. Y FIFA, yo creo que sí fue en el NES, ahorita lo globuliamos. Pero, pues, mira, yo no lo ubiqué hasta el... De hecho, Nintendo no fue. Yo lo jugué, creo que en el... No sé si recuerdo si fue en el Dreamcast o ya en el Play. Ya fue bastantes años después. Sí, sí. ¿Tú en cuál lo ubicaste primero? Yo, el juego de FIFA, no. Hasta la generación de PlayStation. Con, creo que, con FIFA 98. Pero creo que sí, FIFA 98. Cuando salió con lo del Mundial. Fue que lo empecé ya a ubicar. Y creo que había ya unos estantes. Porque no tenía yo PlayStation. Veía que vendían el juego. Y es donde conocí que había juegos ya de la FIFA. Porque anteriormente eran juegos, este... Bueno, antes de... Creo que tengo que... Empezó con FIFA 95. Pero antes de esos, pues, yo jugaba Super Side Kids. ¿O cómo se llama? Super Side Kids en la Sarké. Yo, de hecho, te iba a mencionar eso. Pero me callaste rotundamente. Y yo dije, bueno, pues, total. No, pero es un nuevo juego con licencia de FIFA. Era un juego de fútbol nada más. ¿Vale? Este... ¿Pero qué crees que yo no jugaba mucho los juegos de FIFA? Jugaba juegos de fútbol. Pero tengo que... Con otros nombres. El Super Side Skid. Así es. ¿Sabes cuál jugaba también mucho? Uno de Sega. Que se llamaba... Virtua Stri... No. ¿Virtua Striker? ¿Qué se llamaba? Uno de fútbol. Creo que sí. Virtua Striker. Sí, se llamaba Virtua Striker. Jugaba mucho ese en arcade. También en su versión de Dreamcast. Lo jugué mucho. Me gustaban. Pero ya bien entrado la generación de Play 2. Fue cuando ya le enfoqué más en los juegos de FIFA. Porque ya era FIFA 2001, 2002, 2003. Que yo la verdad nunca le veía la diferencia de uno para el otro. Solamente para mí había como que unas diferencias como seis generaciones. Todavía más arriba. ¿Hace cuánto yo le podía ver la diferencia? No sé, del 2001 al 2007. Ahí yo ya veía la diferencia. Pero mientras de 2007 o 2008 así de un año para otro. Jamás le vi la diferencia. Yo le veía iguales. Sí, yo la verdad ahorita que estoy... Perdón que estoy agachado. Pero estoy viendo que el primer juego se llamaba FIFA International Soccer. Lo que no alcanzo a distinguir ahorita rápidamente es que no veo en qué consola salió. Estoy entendiendo que sí en Super Nintendo. Sí se lanzó por primera vez un juego ya oficial de la FIFA. No dice, pero por los gráficos es muy parecido al International Superstar Soccer. Sí fue en Super Nintendo. Entonces, en ese entonces sí, fue muy similar a International Superstar Soccer. Pero bueno, este juego la verdad es que fue evolucionando. No se dejó morir. Y una vez ya comprada creo que la licencia de la FIFA y todos los jugadores, todos los personajes. Creo que eso catapultó mucho. Y mucha gente que era pambolera, no tanto así en Estados Unidos, pero casi en todo el resto del mundo. Sí, sobre todo en Europa. En Europa exactamente que tienen bastantes años la Champions. Que a lo mejor no estaba en el juego inicial, pero ya teniendo los nombres de los jugadores, pues ya podías disfrutar más y jugar con tus países y tus clubes favoritos. Y es que obviamente existieron muchos juegos de fútbol de otras compañías, pero creo que Electronic Arts es el que hacía los juegos, compraba la licencia como tal de FIFA. Porque, por ejemplo, en Konemi, pues estaba, antes se llamaba Winning Eleven. Así es. Y después el Pro Evolution, ¿no? Que el mutuo Pro Evolution, que se llamaba después. Pero es el mismo Winning Eleven y aquí creo que se le conoce. La evolución de International Superstar Soccer. Sí, pero. Cambió a Winning Eleven. Y después ya le pusieron Pro Evolution. Pro, este. Sí, ¿no? Estoy mal. Le decían Pro Evolution. PES. PES. Pro Evolution Soccer, algo así. Sí, exacto. En cuestión creo que también 2K sacó su... En sus juegos de fútbol, pero no recuerdo cómo se llamaba un juego de fútbol. Híjole, 2K no recuerdo, ¿eh? Te lo busco. Son los mismos que sacaron los juegos de NBA 2K. Pero también creo que sacaron sus versiones de fucho. Vamos a coloquiarlo, pero ajá, menciónalo. Pero fíjate, Electronic Arts son los que es el que sacaba, te digo, oficialmente los juegos por la FIFA porque le pagaban. Fíjate, ya no sabía que tenían que pagarle aparte a los patrocinadores. Bueno, pagarle lo que saliera a cada jugador su nombre oficial y aparte era usar el nombre de FIFA. O sea, era aparte, o sea, aparte, o sea, tenía que ser como que dos gastos, ¿vale? Entonces hicieron un montón de inversión que muchas compañías como Konami o SEGA, pues no se aventaban. Ellos sacaban sus juegos de fútbol, pero pues con nombres disfrazados. Obviamente ya sabíamos que eran basándose en los jugadores reales, pero no les ponían sus verdaderos nombres. No, fíjate que los estoy buscando en 2K y no apareció. No, no apareció antes. No, yo también recuerdo porque soy fan de la compañía 2K, porque hablando igual del noventa y tantos, en particular cuando salió la Dreamcast, fue cuando conocimos juegos de básquetbol, especialmente eran más tres dimensionales. Creo que también de americano, creo. De americano, sí, pero 2K compitió directamente con Electronic Arts en juegos de, tanto de fútbol, zonker, perdón, tanto juegos de básquetbol como de fútbol americano. Entonces, 2K sí ha tenido más batalla con Electronic Arts en este tipo de deportes que Konami directamente. Obviamente Konami con el fútbol, pero lo que fue en este apartado NBA, porque todos tenían la licencia de la NBA, tanto Electronic Arts como 2K, NBA sacaba su NBA Live en aquel entonces, y 2K sacaba su NBA 2K, ¿no? 2K del año que fuera, ¿no? Y también igual los de NFL, que creo que el Electronic Arts les llamaba Madden. Madden, sí. Sí, en los de americano. Ajá, y 2K sí les llamaba NFL 2K, ¿no? Sí, porque el Madden, acuérdate que era el nombre de un presentador, ¿no? Y pagaba la licencia para utilizar su nombre, porque se llamaba Madden. Así es, entonces, no recuerdo, yo soy fan de la, de la, digo, de la saga de NBA, de 2K, no recuerdo que sacaron... Bueno, fútbol, entonces igual me confundí. Posiblemente. Que al día de hoy ya Electronic Arts dijo, ya la fregada, ya no voy a renovar de nuevo el nombre de FIFA como tal, por utilizar el nombre de FIFA creo que le costaban creo que 500 millones de dólares, pero ya la FIFA dijo, no, ni madre, ya quiero, creo que pidieron ya de mil, de mil millones de dólares. Y aparte, este, las licencias individuales, ¿no? Ah, sí, eso era aparte, aparte, o sea, lo que estoy hablando nada más es el puro nombre, el puro logotipo de la FIFA. Exactamente. Y el nombre de la FIFA. Algo, algo que no, tampoco no nos gustó a todos, porque la FIFA así como tal, tampoco no es una compañía que se jacte, bueno, se jacta de ser muy blanca, pura y amor al deporte, pero la verdad es que tiene muchas cosas chuecas. Sí, claro. Como lo que sucedió en el mundial pasado del, ¿cómo se llamaba? Dubai, no. ¿En Qatar? En Qatar, perdón. Que todos saben que Qatar dio una multimillonaria lana para que se hiciera el mundial ahí, por todas sus creencias, no debería haber estado ahí en ese mundial, pero bueno. Digo, pero bueno, ya regresando al tema, actualmente ya Electroner dijo, no, ni madres, ya no te voy a dar más lana, y sacó su juego, ¿cómo se llama? FC. FC. Ajá. ¿Y a Sport, algo así? No. FC 24, creo que es el nombre más, así se llama, pero si quieres te lo bloqueo. Sí, y ya es un, es que antes, fíjate, con tan solo decir el nuevo FIFA, este, o sea, es que el nombre sí pegaba, güey, o sea, porque tú ibas a buscar y también se hizo a 22, o a FIFA 20, FIFA 19, pero no lo decías en el juego de Electronic Arts. No, 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 es que a lo mejor si lo decíamos, porque a mí me encantaba mucho cómo presentaba sus juegos, yo fui fan de NBA Live, me gustaba mucho cuando decía ya el logotipo, ya sabes que sale al inicio del juego, ¿no? Y decía la base, EA Sport Entertainment. EA Sport FC 24. EA Sport FC 24, pero ya no dice FIFA, ¿verdad? Que es este, FC significa, este, fútbol club, fútbol club, algo así significa FC. Ajá. Entonces, este, pues es algo que, bueno, tanto tú como yo a lo mejor sabemos que ya no se llama FIFA, pero por ejemplo, un padre de familia que le compraba los juegos de FIFA a sus hijos, no sé, un ejemplo, cada año o cada dos años, él va a ir, ahí puede afectar un poco, porque él puede ir a buscar el nuevo FIFA, así ya lo conocen, el nuevo FIFA. Así es. Entonces, al no ver, y si ve este juego va a decir, bueno, pero no va a saber que es el mismo. Se va a quedar con la idea de si es el original o no. Ajá, exactamente. Y él va a buscar el FIFA 25, 24, no sé cuál. 24. 24. Y al no ver como tal el no ver de FIFA va a decir, chinga, ¿dónde está el juego, ¿no? O sea, pero para una persona que no sabe. Pero también yo creo que es algo correcto. No sabemos todavía quién se... Hay rumores que decían que Konami quería comprar ciertas partes de la licencia. Ciertas partes las compró EA, no toda la licencia como tal, menos el nombre, pero compró ciertas partes como la UEFA y todas esas madres. Para que aparezcan los jugadores y las ligas. Pero está bien porque ya como que estaban muy monopolizados los juegos de fútbol por parte de EA. Y la verdad es que no había mejoras gráficas ni mejoras de jugabilidad en esta saga de títulos. Sí, nada más era una simple... Yo creo que utilizaban el... Obviamente, no, no creo. Utilizaban el mismo motor, el mismo skin, todo eso nada más le cambiaban... Ciertas mejoras de jugabilidad. Pues ya ni eso. O de juego. Y nada más actualizaban los nombres. Por ejemplo, un ejemplo. Messi ya ves que estaba en el Barcelona. No sé, supongamos que en FIFA 20, ¿no? Ya en el FIFA 21, pues ya ponían a Messi en el Paris Saint Germain, ¿no? Y ahora en los nuevos puntos... En el nuevo... Bueno, antes, en el anterior que se llamó todavía FIFA, a lo mejor ya lo tenían con el... ¿Cómo se llama? El... ¿Qué está en Estados Unidos? El Inter de Miami, algo así, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, nada más. Pero... Cambiaba, güey. Casi no, nunca yo... Te digo, yo por más que le vea, lo vea igual. Sí, la verdad es que FIFA... De hecho, el mejor FIFA hasta la fecha que han considerado todos los... O fans de FIFA, ha sido FIFA 14. Imagínate, 10 años después, no ha habido una evolución que valga la pena en los juegos de FIFA. La verdad es que sí es cierto eso, ¿eh? Yo que también he sido... También, si te das cuenta, ya no he jugado muchos juegos de NBA, porque también... ¿Ah, era lo mismo? Es la misma temática. Ajá, no había mejoras sustanciales. Comprar un juego del año pasado al que viene, era un... Es un tirar el dinero a la basura, porque no había mejoras sustanciales que valieran la pena. Y más ahorita con las... Peor tantito con las microtransacciones. El juego muy caro, porque son juegos caros, AAA, y todavía que te metieran las microtransacciones o juegos, este... Que la verdad se me hace una porquería, no sé qué piensa al respecto. Ya lo hemos hablado en muchos rincones sobre los tipos de juegos, ¿no? El juego normal, el juego base, la versión deluxe... Ah, ok, y esas ediciones, ¿no? Ediciones, exactamente. Y sacan esas ediciones con... Pues te dan un montón de monedas, pero todo es virtual, ya no hay nada físico, que la verdad yo siento que ahí se desvirtió toda esta parte de la... De los juegos, vaya, de aquello... De aquello que sí te hacía valer tu dinero, ¿no? De aquellos juegos cuando te regalaban, no sé, un reloj, un librito, folleto, este... Poster, inclusive, ¿no? Que valía la pena. Hoy en día, pues nada más todo es digital. Y yo siento que eso no lo vale. De manera digital, no vale tanto dinero. Hablando de las ediciones deluxe, ¿no? O premium, o como le quieran llamar. Entonces, así está la situación con FIFA hoy en día, o UFC. Pero yo creo que se queda muy escueto, ¿no? Muy, muy... Nos conviene a todos para que, ahora sí, el Clinique Art se dedique a mejorar el... ¿Cómo se dice esto? El motor gráfico. Que se dedique a mejorar la jugabilidad y que nos entregue cosas mejores. Porque si no, mucha gente se puede ir con Konami, ¿no? Sí, no, y aparte, pues ya se van a... Bueno, es que me iba a decir, si se van a dar el barro de que le van a aportar por el puro nombre, ya que le inviertan en, como tú dices, mejoras, ¿no? Porque, pues, la verdad yo te digo que los ve prácticamente igual. Igual, sí, 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 definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Aunque nos decían y te comparaban, ¿no? Ve la cara de, no sé, de Cristiano Ronaldo de este año con el año pasado, ya se le ven más pecas, así de, wey, pues, no mames, o sea, las pecas no las vas a ver cuando tu monitor está a la distancia, ¿no? Sí, 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 es cierto. Entonces, ese tipo de comparaciones se me hacían absurdas, ¿no? Igual, cuando los juegas en su pantalla predeterminada, se ven como que hasta pareciera que estás jugando con niños de 5 o 6 años con sus... Pareciera que estás jugando con ellos, dices, no mames, ¿a poco este niño de 5 o 6 años, así se ve en la pantalla, ¿a poco es Neymar, no? Dices, wey, no, no, tienes que hacerle como que un zoom para empezarlos a distinguir a los jugadores. Entonces, ese apartado tampoco no está muy bueno. Y FIFA también, perdón, en el caso de los Pro Evolution, que tampoco ya no se llaman Pro Evolution, se me fue el nombre ahorita, ya lo googleó. También tuvieron esas técnicas fallas de jugabilidad, changuito. De hecho, dicen los conocedores de fútbol que es mejor la jugabilidad de Konami, del juego del Konami, que los de FIFA. Pues eso, eran antes del tiempo de Play Doh, GameCube, el primer Xbox, que sí, que decían que los juegos de Winnie, bueno, como se llamaba Winnie and Eleven, era mejor que los FIFA, pero ya poco a poco FIFA fue que mejorando y ya estaban como que hasta donde yo sé. Digo, porque como nunca he sido fan de los juegos de fútbol, la verdad es que casi no me gustan mucho. Me gusta el fútbol, sí, verlo y todo. Pero casi en los videojuegos no, nunca. De hecho, en los deportes en general, casi no ha sido muy fan. Sí, el juego de Konami que me refiero se llama, ya cambió el nombre, ya es iFootball. Ah, sí, es cierto. Incluso está para celulares, pues salió, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que tampoco, también fue muy criticado, ¿no? Porque salió el primer iFootball que salió, que dijeron que iba a ser gratis, que se iba a poder jugar en multiplataforma. Salió con un montón de fallas, un montón de errores, que ya lo fueron mejorando, lo fueron puleando, pero pues ya el daño ya estaba hecho. Sí, claro. Ya no levantó como lo había hecho en años anteriores, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que para dónde vayan esta entrega o esta, para dónde vaya alguna compañía a comprar la licencia. Se rumora, se rumora que posiblemente 2K esté negociando con la FIFA para comprar la licencia de la FIFA. Es que, ¿qué compañías tienen el suficiente barro para comprar, aunque sea un puro, un pinche nombre? Yo nada más ubico a, bueno, 2K a lo mejor porque tiene el respaldo de, con Rockstar y todo eso, este, pero ¿quién más? Konami a la mejor podría ser, pero es un chingo de lana. Konami la dejó morir, ¿no? Ya ves que tuvo tantos conflictos. Todavía cuando no se cambiaba el nombre a iFootball, todavía cuando era, este, Pro Evolution. Acuérdate que dejó ir la, que todo el mundo lo quería porque tenían a la, a la Champions. Tienen a la Champions y otra torneo europeo que también es famoso, que es, ¿qué? La, la UEFA. No, la UEFA, creo. Creo que es la, ¿sí es la UEFA? Sí, la UEFA, ajá, sí, cierto. La UEFA, este, le dijo a la FIFA, en él, güey, ya no te lo voy a pagar y, puta, pues, todo el mundo se les fue encima. Dije, pues, no, mano, los únicos dos, este, ligas que tienes chingonas ya no las tienes, pues, ¿quién va a comprar ahora sí tu juego de fútbol? Ah, sí, sí, todo, sí. Y luego se arrepintió y ya siempre sí le, y le pagó. Pagó, sí, así es. Sí, pues, es que imagínate, si no tiene, eh, es que. Aunque, también, algo, tiene trampilla ahí Konami, porque dice ellos, ellos siempre, y eso me lo enseñó un güey de un canal de por allá, que nos dijo, dice, es que la ventaja de tener, es mejor el juego de Konami, ¿por qué? Porque la ventaja es de que ellos nada más sacan los juegos sin, sin, ¿cómo se llaman? Las licencias, pero hay gente, dejó abierto el mod para que gente suba las plantillas actualizadas con los personajes, los rostros y los nombres de todos los jugadores. Entonces, ya cuando lleguen las demandas, pues, ¿a quién va a demandar EA? A Konami, yo no lo hice, lo hicieron, este, gente ajena a mí. Bueno, pero lo, bueno, sí también, pero a lo mejor porque lo permitió, ¿no? Pues, es plan con maña, ¿no? Porque, o sea, velo así, o sea, yo tengo, yo no están en su servidor, o sea, es que estos personajes no están en sus servidores, los tienes tú en tu consola, alguien los sube, o sea, yo a lo mejor yo los subo a la línea en un archivo chip y ya todo el mundo lo puede descargar, o sea, no los está compartiendo directamente Konami, los comparten los mismos usuarios haciendo sus mods que se dedican a hacer rostros y todo. Entonces, ¿cómo puede demandar EA a Konami o la FIFA a Konami cuando dice, mis servidores no están? Yo no los creé, los crearon los usuarios, demándalos a ellos. También puede ser, sí. ¿Se me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, pues, puedes jugar con los personajes, hasta con los logotipos, las licencias y todo, de los, vaya, de los grandes protagonistas de fútbol en Konami, pero obviamente no son, digamos que diseñados por Konami, sino por terceros. Sí, sí, claro. Entonces, por eso se salvó Konami. Y eso ya me lo dijo este cuate, y eso ya lo lleva haciendo años, ¿eh? Años, por eso Konami no paga la licencia. No sabía de eso, a lo mejor porque no sigo muy de cerca en los juegos de fútbol y desconocía eso. Obviamente sé que güeyes hacen mods de otros videojuegos, ¿verdad? Y sí, pero casi normalmente los mods son para computadora. Muy poquitos son para consolas. Ah, sí, claro, sí, en PC, ¿no? En PC, ajá. Pero los de Pro Evolution y eFootball, puta, pululan. Nomás póngalas en YouTube, este, cargar plantillas de la FIFA en eFootball, en Pro Evolution. Ahorita que me acuerdo. Montones de videos, ¿eh? Es cierto, no es la primera vez que lo hacen eso. Habíamos, por ejemplo, en su momento cuando, es que no me acuerdo si era un juego de FIFA o en el de Winning Eleven. Bueno, de Konami, en las versiones piratas hasta estaban las portadas de las chivas y con el uniforme que hacían mods, es cierto. Es raro. Pero bueno, eso es lo que hablamos de los juegos de fútbol. La verdad es que no hay mucho que aportar en el sentido de que vayamos a hablar algo de juegos futuros. Ajá, sí, claro. Porque no, ya todos ustedes saben más de juegos de fútbol que nosotros porque conocemos el juego, lo jugamos. Así es. Pero lo jugamos muy esporádicamente, pero los que tienen el mayor control son ustedes que les gusta mucho. El pambol. El changuito y yo no, somos como que... No es nuestro fuerte, definitivamente. Sí los jugamos, pero... No como ustedes. No mucho como ustedes. Dale, pues. Pues vamos a despedirnos, ¿qué parece? Pues bien, este fue el Rincón del Gamer, estuvo conmigo... Changuito. Dale, pues yo me despido. Recuerda suscribirte, dale like, activar la campanita de notificaciones para que podamos hacer más videos como este. Y no nos dé lag a la hora de jugar. Yo me despido y felices juegos. Lindo al Game Over. Nos vemos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.